INAPA Le hacemos un llamado a los dirigentes de INAPA que por favor que vengan ayuda de nosotros. Ya va para un año el motor dañado y nos daban quincena y mensual un chin del agua de Osto y supuestamente ahora hasta el motor de Osto se dañó. Que por favor que vengan en auxilio de nosotros por el agua. ¿De qué tiempo están dañados los motores? Por eso va para un año ya dañado esos motores y dicen que vienen a arreglarlos ha entrado una grúa para allá, no saben hace cuántos meses atrás y no lo han arreglado todavía y que van a arreglar y van a arreglar y no arreglan a nadie. ¿Cuáles son los sectores que no tienen agua? La Isleta, Cerrejón y el Paso de la Barca La Toro también. La Toro, los Javieles, muchísimos sectores. Entonces las autoridades de INAPA ¿qué es lo que dicen cuando vienen? No dicen nada, los que trabajan en INAPA los trabajadores de aquí, que trabajan en INAPA los que dicen que no, que lo van a arreglar y que se yo que, que van a arreglar los motores y ahora hasta el de Osto se dañó. Que los motores están quemados y siempre vienen a arreglarlos y nunca hayan el término de que van a arreglarlos. El de Osto y los dos de aquí. Y los dos de aquí. No hay agua, ni en Cerrejón, ni en la isleta en parte aquí, en estos sectores. ¿Cómo ustedes se la arreglan? Bueno, mis hijos agarran los chinos de agua y de las que caen del cielo. Yo misma, eso lo estoy usando. Y muchas las compramos. El río Yuna está ahí, pero esa agua no... Esta agua está muy contaminada. Siempre este río está sucio. No se puede usar. Y aunque estuviera limpia, no se puede usar porque está muy contaminada.